Para este performance que se va a presentar aquí con cómics, Morelia Tu amor me alegra y me ilumina como un sol, dice tristeza por favor ven déjame Tus manos tomar y así comenzar, nuestro amor tan dulce y soñar El cielo azul en el que quisiera volar, de marcha yo te cantaré mi soledad Y te brindaré todo mi calor, sonríe, duelo y yo quiero ser Desde la primera vez que te abracé yo supe que eras tú Una señal, Dios me lo dijo al cantar y que no olvide protegerte siempre Yo quiero ser tu popstar, quiero expresarte, ser tu ideal cada vez que te despertes Brilla, brilla popstar, abriré mis aras, exceso de amor yo crearé Yo quiero ser tu popstar, quiero abrazarte y ser tu ideal cada vez que te despertes Brilla, brilla popstar, abriré mis aras, exceso de amor yo crearé Solo para ti Un fuerte aplauso para este Por favor, hermano